Hola amigos de Bolivia, aquí estamos cosechando arándalos, pero está malo la cosecha, ché. Así cosechamos aquí en Chile. Estamos en floreo. Pero la cosa no pasa nada. Por eso me voy a mi pago nomás. Por eso me voy a ir. Uy, no hay. Ay, ya. Más clarito. Clarito el helma aquí. Límeno clarito el helma. Más clarito el helma. Más clarito, el helma.